un rol por la feria de aguas calientes miren que bonito le quedó el cabello a la chica ya le sacamos el rubio miren que bonito miren parejito parejito le sacamos el negro le metimos ese tono vámonos y ahorita nos dimos a dar un rol aquí a la feria aquí esta otra prospecta de clienta ah hola jajajaja 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 ¡Papi, soy tu vaquero, soy tu vaquero, papi, papi, soy tu vaquero! ¡Mairis Arellano, saluditos, Mairis! ¡Ay, me voy sin cuello! ¡Hola! ¡Qué mucho que me guste! ¡Está bien! ¿Usted? ¡Ay, bueno! ¡Ay, bueno, papá, que para ella te dice! ¡Mare! ¡Para que yo ve! ¡Para que sea conmigo! ¡Ya! ¡Otra clienta! ¡Maru, me decías, ¿cómo estás, señora Maru? Estamos aquí en su tierra, un besote. Un besote. Te vine a hacer unos trabajitos, ya llevo dos, unos rayitos y esta extracción, este cambio de color en la chica, de negro, se lo hice así. Se lo hice así. ¡Ja, ja, ja! Hola, ¿cómo andas? Muy bien, señora Marú. Andamos aquí dando el rol por la, aquí en el pues, ¿qué serán las instalaciones de aquí de la Feria de San Marcos? Nos vamos a quedar hoy aquí y mañana nos vamos, primeramente Dios. Abra el rey, saluditos. De Muñoz Reyes, también saludos. Dice, saludos, mañita y lenta, gracias. Alejandro Muñiz, saludos. Alejandro Muñiz es el hijo de mi prima de los días. Saluditos. Rocio Rojo. Rojas, Claudia, ah, Claudia se habla de mi hermanita. Claudia Elizalde, dice Claudia Solano. Dios te bendiga, muchas gracias, hermana. Ahorita la vemos, pues. Hola, ¿verdad? Hola, ¿verdad? Desde Tuxa Gutiérrez, Chiapas, gracias. Mira, desde Tuxa Gutiérrez, hermano, el saludo. Ay, hola. ¿Qué les digo, miren? Bien, bien Ranger. Hola, ¿verdad? Dice José Roja Yo siempre te miro Pero me da pena comentar Ay no, sin pena Ustedes sin pena comenten A ver las hermanitas Míralas ¿Esa fila para qué es hija? Para un poquito de la vera ¿A poco todavía? ¡Guau! Ya los que dicen Son los que pasaron ¿No? Sí, los vaqueros que pasaron Mira Pues yo me vine Casi a la aventura La verdad Porque no me había podido Comunicar con la señora Con la señora Janet Porque la pinche coyota Me dio el número mal Pero Llegamos a casa De la señora Janet Nos recibieron bien amables Como es su costumbre Bien linda Y andamos aquí Aquí en el corazón De Aguascalientes Donde se lleva a cabo Pues la Feria de San Marcos La Feria de San Marcos Mañana es el día grande Por así decirlo Mañana es la mera fiesta Es el día del santo patrono San Marcos Pues si se ve gente Si se ve gente Para hacer miércoles El sombrero Embara Dice acá En donde están Acá Estamos en Aguascalientes En donde se lleva a cabo Pues la Feria Nacional De San Marcos Ahí donde se ven Esas como banderitas Es la monumental Plaza de Toros De aquí de Aguascalientes Carla de Mina Le dan saludos Bernardo Mendoza Brenda Ah Romero Paquero Te acuerdas mucho Isabel del Carmen Herrera Dice Brenda Mañana me encanta Verte feliz Que me hagan el favor De seguirme en Youtube Como Vaquero Te acuerdas mucho Sigo tus pasos Luego que si Vayan Vayan A Youtube Y vamos Suscribimos al canal De Vaquero Te acuerdas mucho Miren que bonita La criaturita Ay que bonita Se conmigo Ay se volteó De donde sale tanta gente Ay le pegaste a la niña Miren que bonito Le quedó el color Ay Que bonito Le quedó el color A esta niña Ay que hice Ni la vio por andar Yendo allá Miren Parejito Parejito Me perdoné Ya quedó bien parejito Y ahí está Miren Le sacamos totalmente El negro Monta tu hermana Hola Que hacen Vienen Hacen el rol Si Hola Mucho gusto Vamos a mis seguidores Tuyos Ay que bonita Te vemos Muchas gracias Aca le dije Se vino Creo ahora Si acá andamos Miren Se saque el negro A ella Le cambiamos el color Miren que bonito Le quedó Y se vea tinte negro Pero bien rápido Bien rápido Mirenla Ahí está Todo se parece a mi Miren Es su mamá Es su mamá A que si Muchas gracias Diviértanse Gracias Gracias Jorge Enrique Señor Se volvió El rollo Vente Ya casi te alcanza De altura Y guapa Ya me Ya creció Mija Me llegabas Como al hombro La creció Me asustó Mucho Jefe Whatsapp Mejor Puedes Usando Lilia Rosa Dos Mari Salazar Mónica Rodrigo Maisel Carrillo Juanes Casas Nava Vivi Ángeles Que bonito Las feras Por allá Todo que ver Venta Si No Todo que ver Madre Vente Vente Venita Que vinieron A que la gente Conozca su amor Andrea Flores Saludos Moxa Marta Un besote Marta Perla Mayela De luna Saluditos Y Jessica Quintero Jajajajaja 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 Ahí estás Ahí estás Vamos a buscar Jajajajaja Ahorita Ahorita Regresemos Vamos a regresar Por la señora Por la señora Perroncita Para llevarnos La salud El cambio de coro Cuanto Por Irma Por la señora Irma Hola Buenas noches Compañero ¿Dónde andas Que no invitas Andamos acá En Aguascalientes Venimos En plan De trabajo Venimos En plan De trabajo Miren Se me cayó El tinte Me manché Toda la pierna Bueno Martina Saluditos Emme Yerena Se me llama García Saludos Coche Remate 350 Ya lo hicimos En 150 Elena En 800 El parque Ay 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 Es Tengo Oh Tan Tengo Sascote Karina Hernández y Carmen Pérez. Saluditos. Miren, aquí está la monumental Plaza de Toros. Ay, perdón. Ay, la coche. Ay, ya, ya, ya. ¿Qué le hago? ¡Ay, la coche! Pues... ¿Cómo hizo? Y luego te volviste. Empeche. Pásale a ti. Oye, ¿qué es la Plaza de Toros? Sí. Esa es la Plaza de Toros. Esa es la Plaza de Toros. ¿Por qué Toros? Aquí es la Plaza de las corridas de Toros. Exaño, no tengo que él me corte el pelo. Ay, coche. Llévame, yo te lo corto. Ay, ahora. Karina Hernández, saluditos. Carmen Pérez, Klaus Sango, saludos. Carlos Hernández. Grecis, 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 hermana. Y Chapi Negrete. ¿Te acuerdas, Grecis, cuando venimos por acá? No quiero gracias. Es una mierda. Que te fuiste como gelatina bien cuajada. Esto es la calle. Bien chingonzota la Plaza de Toros. Bien chingonzota la Plaza de Toros. Vente, yo te digo cómo, ese es su lema. ¿Pero cómo dejó a mi hija? No. Ay, hombre, tengo que llevar a mi hija. Ah, no. Hasta los sonidos. La verdad, mi hija, nos vamos allá. Cambio de vida. Yo estoy muy amagado para recibir al conjunto primavera. Sí, asesorame. Te voy rubiando, mira. Chau, Pinerete, saludos. ¿Qué es esto? De todo, ya ves. De todo. 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 Ah, está bien solo aquí, no? Oye. Pero el día de hoy. Mira, Grecia está bien solo. Cuando venimos no podamos ni pasar. Y mira. Solo. A ver. Vamos a hacer una dinámica. Ahí, en esa pantalla, están transmitiendo. Lo que está pasando ahorita en el color de las estrellas. Que están presentando este conjunto primavera. Y la Coy, la Coy anda en Puebla. Se vienen a todos y se... Ay, sí, sí me animo, eh. Sí me animo. Sí me voy, chica de su madre. Chicas, la Coy anda. Sí me animo. Sí me animo. A ver. Ahora sí. Qué guapa la de Anichi. Sí me animo. 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 Y yo vine a la segura. Que nos íbamos a quedar aquí con la tía. Y no, que no. Ya no tiene lugar. Pero Mary, la que le ayuda, aquí, nos dijo que la subamos a su casa con ella. Entonces nos vamos, me mando... Te mando DM. 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 Ok, Cochi, yo espero Ay, el perrito, mírenlo Miren que momento le quedó el cabello a la chica Bien bonito Y no se le siente nada reseco Nada maltratado Bueno y fuera, saluditos Y Alice, Alice, saludo Alice, ¿cómo estás, Alice? Alice, ¿cómo estás, Alice? Alice, ¿cómo estás? Alice, ¿cómo estás? Alice, ¿cómo estás? los ángeles negros en un rinconcito de mi corazón siempre hablamos un minuto para ti no te olvidaré porque mi gran recuerdo será los ángeles negros en el juego del lago que emoción un chino de gente miren donde que hacia acá por dos estados a la que puede y la que soporte los dos estados ah en este lindo que dice aunque hoy he enamorado de otra vez y te llevaré y te llevaré en un rinconcito de mi corazón en un rinconcito el día de seguir en el rinconcito la que tiene y te llevaré en un rinconcito en el rinconcito ya estamos en la canina más grande del mundo Juan con un saludo Laura tiene un gusto Lupe's Aguilar que realmente bien se disfruten este buen encuentro chingate algo ya no le ha hecho si Melody avilé también saludito cuando vinimos una vez que vine con Grecia aquí estaba tan lleno que no se podía ni caminar vamos a ese a él porque voy a ir a ver a mi abuelo vamos vamos aquí a la majada bien aquí pueden tomar bien a gusto la calle como sin H como sin H como sin H todo 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 que ven que se mochi aquí de hecho se vemos al jardín de las marcas acá está el chepo con la entrada a mi abuela que se ve con la naturaleza y la ha a qué tengo No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La cuida. ¿Y cuánto les dieron? A la niña. Doscientos. ¡Ay, doscientos! Voy a ir para los pañales, muy bueno. Dice Juan, y a ver si hay un lugar para mí. Hay mucho lugar. Ve que una tal Chole está solicitando porque ya la dejaron sola. Ya se le fue la otra cocinera. La otra de la plancha se le fue y quedó sola. Sin lavatraste, sin cocinero, sin plancheros. Sin nada, por Perchi. Ve, Juan, y ahí puedes encontrar trabajo. Ya viste que Irene salió en el libro de Grinchy y le dije... ¡Oh, esos son rostros del Exorcist! ¡Ay, a poco, Irene! No, Irene fue un rostrazo, la verdad. ¡Oh, eso es rostrazo! ¡Ay, al canelo! ¡Wow! ¡Wow! ¡Muchas gracias! ¡Bravo! Dice... ¡Dine, Janet, saluditos! Guarda... ¡Locoajado! ¡Cabo de chiseosos! ¡Muchas chichas! ¡Ven! ¡Muchas chichas! ¡Muchas chichas! ¡Ven! ¡Sólo de mis pies! ¡Oigan, Los Ángeles Negros! ¡Oigan, Los Ángeles Negros! ¡Oigan! ¡Pero esta noche! 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 ¡Diez meses! ¡Vamos! ¡La pasó! ¡Contigo! ¡Ay, Los Ángeles Negros! ¡Qué bonito! ¡Ay, no! ¡Debería ser que estaban los Ángeles Negros! ¡Bien temprano! ¡Cuando, cuando fueron a Lagos! ¡Nada de gente! ¡Y aquí viven perros llenos! ¡Miren! ¡Bien aperrados que están! ¡Y en Lagos! ¡Nadie! ¡Yo al menos delante! ¡Como la fiel! ¡La fan número uno! ¡Au! ¡Eso y todo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! 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 ¡Y Coyota anda la dejaste! ¡Coyota se fue a Puebla otra vez! ¡Ah! 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 ¡Le gusta la mala vida a Coyota! ¡Ah! ¡Nin modo! ¡Ah! 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 ¡Atencia Muñoz! ¡Luna Domínguez! ¡Adri! ¡Adri! ¡Vean Serrano! ¡Saludos Brian! ¡Los a María Menos! ¡Beso! ¡Ah! ¡Esos músicos de blanco! ¡Puenen milky! ¡Que de boca! ¡No hombre! ¡Aquí es de todo delito! ¡La Verducci! ¡Ahorita pasamos que le hago... ¡Auy! ¡Cómo lo hizo el chico! ¡Bien altote! ¡Auy! ¡Auy! ¡Volta ese! ¡Sabiéndose! 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 ¡Sabiéndose el chico! ¡Saluditos Marianita! ¡Irianita! ¡Si! ¡Era! ¡Súper! ¡Era! ¡Hajaja! ¡Hajaja! ¡Saludos! ¡Nos Octavio Cruz! ¡Auy! ¡Odi! ¡Es bien perro! ¡Odi! ¡Como dejarse a Acapulco eh! ¡Odi hermanos! ¡Era! ¡No! ¡No! ¡No que esta fecha no estaba levantando tanto! ¡Pues la verdad está solón eh Diego! ¡Auy! ¡Está solón! ¡Bueno! ¡Yo creo que es porque es miércoles! ¡Porque! ¡La vez que vinimos Grech y yo! ¡De verdad que no se podía ni caminar! ¡De verdad que no se podía ni caminar! ¡De tantísima gente que había! ¡Miren! ¡Ya está conjunto primavera en el escenario! ¡Sí! ¡Eso no es! ¿Quién serán esos? ¡Eso ya es! ¡Eso ya es! ¡Un poco primavera! ¿Eh? ¿Eso ya es? ¡Ah! Miren cuánta gente tiene Ay no se oye No se oye mira Tiene problemas con el audio Bien cerquita mira ¿Cuánta gente tienen? Podías quedarte mal Aquí conmigo Ay vámonos Porque voy a llorar La Copa Valfa Ay no Oro Santro ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo me voy de la...? Espera se abre hasta el marco ¿Cómo se abre hasta el marco? Ah la foto está más a la foto Que la tome en la foto ¿Vente? ¿Vente a la foto? ¿Vente a la foto? ¿Vente a la foto o no? ¿Vente? Ahí está ¿Cómo llegué a la Feria Nacional? Dale ¿Ven a la foto? Dale Diana ¿Vean a la foto SYRE? Díaz ¡Ah! Cuidame, eh. ¡Ya! ¡Ya! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No le pasa nada! ¡No le pasa nada! ¡No le pasa nada! Ahorita te lo plancho, pero decimos. Alejandra Martínez, saludos. A este lo hemos leído. Que era Nicole. Hola, gente bonita. Brian Cerrado, saluditos Brian. Y a Carmelita, a tu mamá, un beso. Y a tu abuelita, mi soga. Mira la monumental. Estoy impactado con el tamaño de esta plaza. ¿Cómo estará la plaza de todos los méjicos? Que es la más grande del mundo. Si vas a estar en chingonzota. ¡Wow! Sí, hay un conuelos mis. ¡Celea, Arcea, saluditos! Sí, te viste a quedar inquisití. Oye, a ver, regreso, donde la vida no vale nada. No hago una foto, te que llevo una foto. ¿Quieres hacer música? No, yo creo que si no vamos a quedar. Porque también esto, hablar con Ara, sobre un asuntito. Richi Bonilla, saluditos Richi. Conjunto primera vez a Marco Emilio. Saludos a Alcha. Y mejor ya corto, porque ya saben que estoy en vivo. Y se les van a cantar en vivo. ¡Ay, ahora! Marco Emilio, saludos a Lisbeth Pérez. Mario Ipan. Ibarra José. Edith Mata. Saludos a Diana Lupe. Estos gorditos, ¿eh? Laura Horta, Cinta Padilla, Johnny Mac. Vaya cosa. Saludos chicos. Gracias. ¿Quién es Ara? Ara es una muy buena amiga de acá, de Aguascalientes. Finísima persona. La verdad, bien linda. La vez que venimos, Ko y yo, nos llevó a tomarnos una malteada. A comernos un sándwich. Bueno, podíamos comer lo que quisiéramos. Pero, yo casi acabo de comer, iba bien lleno. De la chabelota que me chingué de camarones. Todavía era bien lleno. Nada más me comí un sándwich de pavo. Pero todo que ver ching. Bien linda ahora. Hey, dice Brenda. ¿Cómo estás? Brenda, aquí está. Brenda. Brenda, ella fue la que nos llevó a comer los camarones. Aquí está, Brenda. ¿Cómo estás, Brenda? ¿Ya se va a hacer o qué onda? Ahorita voy a... Vamos a ir por una chica. A ver si le hago una vez el trabajito. Va a estar rápido ella. Ya después de ella, si quieres te hablamos. Para que vengas por nosotros. Y ya nos lleves. Para hacerte el baño de color. Muchos... ¡Au! ¡Au! No, la verdad sí, acá. Ahora no es puro. No, ahora no es ma. ¡Au! Mira. Mira. Ma muestra un montón. El de aquí atrás ching. Ja, ja, ja. Ya supo... Ya supo que así ching. Por eso así ching. ¡Au! Ya muy bien, amiga. Dile. ¿Te puedes hacer Face? Dice la amiga. Dice mi amiga de ese novio, pero te estoy feliz, amigo. Hola. Amigo, díceme mi amiga de ese novio. Dice mi amigo de ese novio. Dice mi amigo de ese novio. Dice mi amigo. Pero no como el que te invitó a comer en Puebla, padre y todo, mamita. ¡Aaah, no! ¡No! ¡Mi respeto! ¡Aaah! ¡Tochiquebeche! ¡Tochiquebeche! Perfecto, ya saben dónde se van a quedar. Eh... con Mari y con la asistente de... de... de la señora... de la señora Yanet. ¡Mete una manzana con chamoy! Dice Richie. Yo no he visto manzanas con chamoy. ¿No has visto, hija? ¿Va que no? Yo no he visto manzanas, Richie. No, de veras sé. Está mejor la Feria de Mil León. ¡Sos! Dianita. Dice Magis que le mande saludos, Dianita. ¡Saludos, Magis! ¡Saluditas! Un besote. Albandas, Nava Rivera, saluditos. ¡En mi casa y con mi gente se me respeta! Sin hacerme el billullo para la tele, chico. ¡No! No, pues apenas llevo dos trabajos, Diego. Qué cabocanera, saluditos. Solo sejado, que hay cada. Este, van a ver todo este país, ¿no, Diego? Saluditos. Ahí hay puro chacalito, dice Brenda Cervantes. Hay de todo. ¿Tú no quieres irnos a un poquito? No te gustan, ¿no? O sea, también te compro. Ah, pero no te gustan los marizos, es cierto. Saludos hermosos, espero ustedes muy bien. Muchas gracias, Alondra Nava. ¿Cómo quedó la chica? Pues, escuchen ustedes, miren. Miren qué bonito le quedó el color. Y parejito, parejito. ¿Ya vieron? El relo negro con tinte negro. Ya se lo hicimos hace mucho. Ericka González, saluditos. También otra chica quedó con sus reflejos bien bonitos, la verdad. A ver, no, yo así, nada más o no. Ay, qué rico, miren. Ay, no, soy sea. Ay, no, no, soy. Ah, qué rico. Qué rico, la verdad. ¡Suscríbete! 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 ¡Se volvió a la gente! A ver esa sonrisa ¡Suscríbete! A ver así para que te la vean bonita ¡Ayy, qué bonitos! Ya son dientes de mi niña No, hija, gracias Discuten de la Feria de San Marco Ay, miren Todo me echó bien Gracias a tu ex Ay, no, ya le saludó Aparte está bien lejos la isla de aquí Lori, saludito, Lori Saludos y disfruten juntos Quedar recuerdos con los hijos Que es lo más importante Ay, ya, no más otro Ay, no, miren esta niña Los ahogó Qué rico Ya viste, ya viste A la niña A la niña A la niña Qué bonita ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay no! ¿Para donde quiera que voltee uno? Por más que uno no quiera Para donde quiera que voltee uno Dice Este pueblo de las taporas Dice Berta Cervantes ¿Cuál es ese lado? Ya pasamos por allá Por las taporas También se pone padre el ambiente Dos Dos Como dos No fuiste a ver No, Alejandra Díaz No, yo vine a trabajar, la verdad Ahorita vamos a llegar por una señora Y nos la vamos a llevar porque le voy a hacer un trabajito A ver si alcanzo como una navaja de rosada en la tienda Para hacer el soporte acá perdísimo y todo Y rápido me la voy a aventar Ahorita Dice 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 Perlita Ah no, a ver ¿Quién dijo? Sí, dice Perlita Dice tu ex patrona No, es que acuérdense que están en la isla Yo estoy acá de este lado donde está la monumental y la velaria Mejor las estrellas Estoy yo ando acá de este lado en la isla ¿Qué pasó? Ay hasta me asustas Cienaritis Lo que quieres que haga Para que me hagas Ay ahora ¿Cuánto cobras? A ver vamos A ver preguntas A ver pregunta Más de pregunta Más serrachera 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.